Recordando al actor argentino Pedro López Lagar Pedro López Lagar fue un actor de trayectoria radial y teatral Que luego accedió al cine y al final de su carrera, ya nacida la televisión en la Argentina Participó en ella con un telefilme y dos programas seriales Nació en Madrid, España, el 18 de junio de 1899 Y se trasladó a la Argentina, arribando a Buenos Aires Donde inició su fecunda carrera dando sus primeros pasos como actor en mayo de 1937 Formando parte de la compañía de Margarita Sirgu Representando Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca en el Teatro Odión Posteriormente, defraudado por no haber podido intervenir en Hamlet Se desvincula de la compañía de Margarita Sirgu El teatro le dio muchas satisfacciones y varios éxitos interpretando autores de todo tipo Desde Arthur Miller hasta Alejandro Casona y Calderón de la Barca Actuando en principales teatros argentinos de aquellos años Y además dirigiendo algunas obras teatrales como por ejemplo Panorama desde el Puente Y como actor participó en Cumbres Borrascosas, Bodas de Sangre, Santa Juana, El Príncipe Idiota, Los Fracasados, Electra, Del Brazo y Por la Calle, Mariana Pineda y La Noche del Sábado Paralelamente fue un consagrado y popular actor de radioteatros en destacadas emisoras Se inicia en el cine argentino en el año 1938 Protagonizando la película Bodas de Sangre junto a Margarita Sirgu y Amalia Sánchez Ariño Adaptación de la obra teatral de Federico García Lorca que ya había interpretado en el teatro con Margarita Sirgu Y desde allí hasta el año 1963 actuó en 30 películas En 1941 el director Luis Sanlafqui tuvo que enfrentarse y discutir con los productores de Argentina Sonofil Para lograr que acepten a Pedro López Lagar en su película Historia de una noche Junto a Santiago Arrieta, Sabina Olmos y Sebastián Chiola Que iba a ser su segunda participación cinematográfica Y que interpreta el personaje de Hugo Morel Esta película obtuvo un gran éxito entre el público y fue muy reconocida por la crítica A partir de este filme trabajó prácticamente en forma ininterrumpida hasta que decidió viajar a México En 1951 donde obtuvo una nominación al reconocido premio mexicano Ariel Pedro López Lagar fue otro de los grandes intérpretes que tuvo nuestro cine Logrando muy importantes actuaciones Acompañado por actrices de renombre como Mecha Ortiz, Tita Merelo, Dolores del Río, Amelia Bense, Silvia Pinal, Mirta Legrán, Silvia Legrán, Delia Garcés, Zuri Moreno y Sabina Olmos De sus 30 películas podemos recordarle El último refugio y 20 años y una noche de 1941 Incertidumbre, concierto de almas y cenizas al viento 1942 Los ojos más lindos del mundo y el tercer beso 1943 Apasionadamente, 1944 María Celeste, su verdadera victoria y Son Cartas de Amor, 1945 Dos Ángeles y un pescador y Camino del Infierno, 1946 Al Venice, 1947, película con la que obtuvo el cóndor de plata al mejor actor A Sangre Fría, El Hombre que Amé y La Cesta del Trébol, también 1947 Tierra del Fuego y Celos, 1948 Y con esta película, obtuvo su segundo cóndor de plata como mejor actor Y sigue con La Barca Sin Pescador y Marihuana, ambas de 1950 Suburbio, 1951 Reportaje y El Niño y la Niebla, 1953 El Gran Autor, 1954 El Vendedor de Muñecas, 1955 La Tirana, 1958 Y su última película sería Pesadilla Dirigido por José Santillán Y protagonizada por Guillermo Bataglia Junto a Nora Kulen, Sabina Olmos y Florendel Bene En lo que respecta a la televisión Luego de que el 25 de noviembre de 1957 Se firmara el decreto que estableció el otorgamiento de licencias para el inicio de la televisión privada En 1961, Pedro López Lagar accede a la misma ya con 62 años Y actúa en un telefilme titulado El Anticuario Dirigido por Edgardo Borda E interpretado por Enzo Bay y Dina de León En el que también actuó Darío Vitori Y luego recién en 1965 Ya retirado del cine Participa en la serial Teatro del Sábado En cuatro capítulos El Gran Tintero del Mundo Los Fracasados El Gallinero del Mundo Y El Padre Y luego reaparece En 1972 En Premiere 70 En el episodio El Asesino del Silencio Junto a María Aurelia Bisuti Ricardo Castro Ríos Ignacio Quirós Alfonso de Gracia Y Eduardo Rudi Siendo este el último trabajo de su carrera Donde también participó su segunda esposa Alicia Paz Se había casado en 1922 Con la actriz española Luisa Rodrigo Pedro López Lagar Falleció en la ciudad de Buenos Aires El 21 de agosto de 1977 A los 78 años Por lo que hoy Se están cumpliendo 43 años De su fallecimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!